... Seguro que recuerdan este momento, lo tenemos los amantes del deporte grabado en nuestra retina, pero aunque parezca increíble, hay que retroceder ya más de tres años. Es la llegada de Sofía Toro al aeropuerto de Albedro, acababa de convertirse en los Juegos Olímpicos de Londres en una de las dos únicas gallegas de la historia con una medalla de oro olímpica. La otra era una de sus compañeras, Tamara Echegoyen. Con este triunfo llegaban los cambios para esta joven coruñesa. El oro traía bajo el brazo una nueva categoría, un nuevo horizonte profesional y un nuevo papel en el mundo del deporte. Qué honor recibir a esa medallista olímpica, esa gallega, hoy en el plató de Más que Contar. Sofía Toro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ves esas imágenes y qué piensas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en ti? Ya, ni yo el personal te pregunto. La verdad es que me ha emocionado mucho ver las imágenes porque se veía bien de cerca a mi familia y ver a cada uno. Y la verdad es que ha sido muy emocionante recordarlo. Yo creo que han pasado tres años ya, pero a mí parece que fue ayer todavía. Y sí que he madurado bastante porque, bueno, con el cambio de categoría y esto, pues he tenido que afrontar un nuevo reto muy importante. Es difícil de digerir, es que es lo máximo, ¿no? Una medalla de oro. ¿Cómo uno empieza después centrado? Otro camino como el que empezaste tú. Pues la verdad es que yo después de los juegos no tenía muy claro en qué clase empezar de nuevo porque sabía que el match race le quedaba muy poco como categoría olímpica. Ya teníamos casi seguro de que la quitarían. Entonces, bueno, estudié bien las clases que serían para Río 2016 y la verdad es que el 470 era la única que me gustaba de verdad y que se adaptaba físicamente a mis condiciones. Entonces, bueno, estuve unos meses sin encontrar tripulante, bueno, tenía que plantear bien la nueva campaña y, bueno, cuando mi camino ya se encaminó del todo, pues la verdad es que fui aprendiendo mucho y todo fue mejor. Claro, evolución. Desaparecía con esta medalla, esa tripleta Echegoyen Pumariega Toro, que de la que tanto hablamos y que tantos éxitos consiguió. Lo dices tú, empezabas en una nueva clase, pero ¿qué diferenciable hay entre esa clase en la que debíamos competir en los Juegos de Londres, ese match race, clase Elliot, se llama, ¿no? Y este 470, ¿cuál es la diferencia a nivel embarcaciones, a nivel competición? Porque es mucha, ¿no? Sí, la verdad es que es muy diferente porque, bueno, normalmente en vela, pues todos los barcos compiten a la vez. Lo que pasa es que la clase en la que nosotros navegábamos antes, que era el match race, pues tenía la peculiaridad de que era solo barco contra barco. Entonces, pues el formato de competición es diferente, el reglamento es diferente y, además, bueno, todos los barcos son iguales, o sea que vamos a cada regata y nos ponen unos barcos en los que, de hecho, nos los vamos rotando para que la competición sea más justa. Y yo, además, bueno, además era tripulante del barco, yo era una de las que llevaba las velas y no era la que llevaba el timón del barco. Entonces, bueno, el cambio fue radical porque el barco en el que navegaba ahora es mucho más pequeño, solo vamos dos y, además, pues la chica con la que navegaba... Laura Sara Sola, hay que decir. Laura Sara Sola, pues no nos conocíamos y, además, ella nunca había navegado un barco de dos, es muy joven, así que, bueno, el cambio fue bastante grande. Ahora, bueno, ya llevamos dos años navegando juntas, nos complementamos perfectamente y cada vez lo estamos haciendo mejor. Hoy hay una buena noticia, ¿por qué? Porque vamos a explicarlo, prefiero que lo explique, Sofía, porque España tiene una plaza para vuestra categoría en los Juegos, ¿es así? Sí. En los Juegos de Río 2016, me refiero. Sí, en Vela solo puede participar un representante por cada país y, además, no participan todos los países en los Juegos. Entonces, lo primero que hay que hacer es clasificar al país y luego se decide qué representante española va. En el último Mundial se repartían tres plazas para los Juegos y España nos quedamos las cuartas justo sin plaza. Entonces, éramos el primer país que no había conseguido la plaza. Entonces, la Federación Internacional, para Río como novedad, pues ha decidido que reparte una plaza en el último año para cada continente. El caso, claro, para Europa es muy difícil porque somos muchos países, es donde más participación hay, pero, por ejemplo, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda ya habían conseguido la plaza en el Mundial. Entonces, les quedaba otra plaza más y allí no navega nadie de otro país. Y entonces, bueno, como no se presentó nadie en la prueba donde se repartía esa plaza, pues la Federación Internacional cedió esa plaza al primer país sin plaza en el último Mundial. Y fue para España y lo acaban de decir estos días. Buena noticia para vosotras, tenéis muchas opciones, pero ¿qué es eso de que os marcáis como objetivo Río 16, pero ya más allá, estáis pensando en Tokio 2020? Sí, la verdad es que, bueno, cuando empezamos este proyecto sabíamos que éramos muy jóvenes y que estaba muy cerca a Río, en Laura y yo no nos conocíamos hace dos años. Entonces, bueno, desde el principio nos pareció que si llegábamos en buena forma a Río, pues sería una muy buena noticia, pero que nuestro objetivo debería ser hacer un buen papel en Tokio. Pero bueno, ahora hemos mejorado mucho y nos vemos muy fuertes para esta selección y vamos a darlo todo para ganarla. Hablabas hace unos minutos acerca de que tú has madurado, antes eras una tripulante, ahora es la patrona de tu embarcación. ¿Qué significa eso? Porque eso te obliga a tener muchas más labores, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, en esta campaña además la Federación Española no ha puesto un entrenador para nuestra clase, entonces no tenemos entrenador y soy yo la que asumo todo el papel de organizar regatas, planificar la temporada. Bueno, tengo ayuda de varios entrenadores que nos ayudan a veces, pero bueno, no tenemos un entrenador permanente que nos acompañe siempre. Entonces, bueno, también tenemos, ahora en la clase en la que navego el material es nuestro, entonces también tenemos que preocuparnos en buscar recursos para... Financiación. Sí, buscar financiación para comprar el barco y para desplazarnos, porque las regatas son muy lejos y muy caras. Y entonces soy yo la que me encargo de todo esto, aparte de entrenar. Entonces, esto es una cosa que yo antes no hacía, porque antes cuando navegaba en la otra categoría el papel, este papel lo asumía más mi patrona, que era Tamara, y además estábamos muy apoyadas por la Federación y no necesitábamos tanto, movernos tanto. Claro, hablas de financiación. ¿No da una medalla olímpica ya una vía libre para vivir del deporte para siempre? ¿Está siendo complicada la financiación en tu caso, en vuestro caso? La verdad es que está siendo muy complicada y esto la gente que no está dentro de nuestro deporte pues igual le parece muy extraño, pero nuestras enmarcaciones son muy caras y además he tenido que cambiarme de categoría, por lo que en los primeros años no he tenido buenos resultados inmediatos y esto repercute mucho en las becas. Entonces, bueno, nosotras hemos tenido la suerte este año de contar con el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña a principio de año y nos ha ayudado económicamente y nos ha ayudado a que hagamos una temporada muy buena, nos ha ayudado eso. Eso se ha terminado. Sí. Los interesados, sofiatoro.com es, ¿no? Sofía, te lo dice todo el mundo, pero estás muy cambiada, han pasado algunos años, aunque sigues siendo muy joven, solo tiene 25 años, pero ¿qué significa que hayas perdido tanto peso? Es una cuestión también de la embarcación nueva, ¿no? Sí, la verdad, bueno, antes yo en la clase que navegábamos, las tres teníamos muy poco peso entre las tres, el peso ideal era 204 y nosotras corrimos los juegos en 192 más o menos y entonces, bueno, pues nos metían mucha caña con que teníamos que ganar peso y, bueno, ahora navego en otra categoría en la que voy más dentro del barco porque soy la patrona y mi tripulante va en un trapecio, entonces va más fuera, entonces ella es la que tiene que llevar el peso del barco y, bueno, yo puedo mantenerme mi peso normal. Claro. Sofía, ¿cuándo vais a saber esa cita con Río? ¿Cuándo lo vamos a saber si vais a estar allí? Pues, bueno, hasta abril no sabremos nada porque las pruebas para decidir qué española va a los juegos, la primera es el Campeonato del Mundo, que es en Argentina, que es en febrero y la siguiente es el Campeonato de Europa, que es en Palma de Mallorca y es en abril. Estaréis muy encima de los juegos ya. Sí, sí, pero bueno, nuestra clasificación para Londres 2012 también terminó en abril, o sea que es más o menos normal que la federación lo alargue y yo creo que es bueno porque también nos obliga a estar más concentradas hasta el final, a medirnos contra nuestras rivales y creo que es bueno. A nosotras además nos conviene porque somos de las más jóvenes en la clase y cuanto más lejos sea la cita, mejor preparadas estarán. Pues muchísima suerte, toda nuestra fuerza. Sofía Toro y, por supuesto, tu compañera Laura Sara Sola. Nosotros confiamos en que vais a estar en Río y seguro que en Tokio. Gracias por haber venido más que contar. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos ya. Nuestra próxima cita es el lunes a las ocho y media. Antes les dejamos un avance del informe web de mañana. La cita, como siempre, a las diez de la noche. En este caso nos van a llevar a volar. Gracias por estar ahí, como siempre. Cuando empezamos a hacer las primeras pruebas con aviones de aeromodelismo a los que les poníamos cámaras y empezamos a alejarnos varios kilómetros del punto de despegue, pues dices, aquí hay negocio sí o sí. Gracias. 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 Hay dos maneras de aterrizarlo. Directamente abajo, que es muy sencillo. O en situaciones críticas... Vale, y aquí tendríamos el dron. Aquí hay vida más allá de los drones. Tiraron de ingenio para patentar su propio modelo de cámara sustentada por un cable. Su función es trabajar donde legalmente no podemos. Encima de conciertos, multitudes de gente. Vimos que se estaban utilizando equipos similares en otras partes del mundo y decidimos desarrollar el nuestro para estos casos. Y lo que te permite o nos permite es trabajar encima de multitudes de gente con mucha seguridad. Estuvimos el concierto en Meléndira y no hace mucho en Madrid. Le estamos dando bastante movimiento a este equipo. Tenemos varios para cuando de forma simultánea tenemos que estar trabajando en varios sitios. Gracias. 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 Gracias.